Usted elige, Tiva Sosa decide. Avanza el ejercicio democrático en Tiva Sosa. Es momento de conocer quiénes son, qué proponen y qué visión tienen del pueblo. Desde este lunes 11 de septiembre a las 7 de la mañana, Usted elige, Tiva Sosa decide. De Veo Tiva Sosa, contamos lo que somos. En mi nombre, Pris Danesi Cabra Camargo, nací, crecí en esta vereda, El Chorrito. Estudié también en el Colegio Departamental de Tiva Sosa. Me gradué allí como en modalidad de bachillerato y luego por cosas de la vida. Tuve que ir a Tunja porque no había la oportunidad de estudiar Derecho. Soy abogada especializada en contratación estatal, en Derecho Administrativo y también magistra en Derecho Administrativo. Desde un comienzo de mi vida, siempre supe lo que quería y era énfasis en políticas públicas. Por eso fue que escogí la Universidad Unigoyacá. Esta universidad tiene en su pedagogía ciencias políticas. Hoy, como candidata a la alcaldía, como única mujer y con el número uno en el tarjetón, debo resaltar el trabajo de la mujer del campo, especialmente a mi madre, Ana Preselia, una mujer que 12 años trabajó por esta vereda inalcanzable, lo que tenemos gas, tenemos alcantarillado, tenemos nuestras vidas, que han sido olvidadas por los gobiernos departamentales y municipales y que debemos trabajar de manera unida con la Junta de Acción Comunal. Hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por el voto de confianza y por el orgullo que siento hoy de ser una tibasoseña, que hoy quiero dar a conocer un proyecto que va a ser parte y bandera de mi gobierno como alcaldesa de Tibasosa. Me siento orgullosa de verdad de poder participar en medio de siete caballeros. Todos merecemos la oportunidad, pero ¿quién mejor que una mujer que conoce los principios y los valores de lo que es la familia? Una familia sufrida, familia campesina y que con orgullo fui abogada, litigante hoy, diez años, fui procuradora judicial en asuntos administrativos, en la Procuraduría Regional en asuntos disciplinarios. También debo indicar que no son los títulos lo que me hacen ser un ser valioso, sino sencillamente la experiencia de tanto cargo en defensa de los derechos humanos como el patrimonio público. Cuando no se trata de si yo conozco, porque son instituciones que vigilan los derechos humanos y el patrimonio, sino que la característica que yo tengo es la humildad. Trabajar por esas causas, por esa población vulnerable, por esa inclusión social que hoy tanto necesitamos. Como compromiso de mi alcaldía, de mi administración y como parte de mi programa de gobierno, trabajaré por la inclusión social. Tenemos tantos niños de migrantes, donde hoy son llevados por el bienestar familiar a unos hogares de paso. Mi gran obra para Tibasosa, como parte de mi gobierno, son muchas. Hay que apostarle a la educación, también a la tecnología, tenemos la innovación y tecnología, y teniendo en cuenta las deficiencias en la prestación del servicio de salud, tenemos la apuesta en nuestras unidades móviles, pero también podemos hacer como el teletrabajo, la telemedicina, para acercarnos más al campesino, al ciudadano, entregando los medicamentos en oportunidad y teniendo unas citas que están previamente programadas. Hoy contamos con los medios tecnológicos para hacer realidad este sueño, de tener una accesibilidad, oportunidad de la salud. Un municipio incluyente, donde tenga unas políticas públicas coherentes, que no es lo que está pasando, están desarticuladas y efectivamente no coinciden con la realidad del municipio. Nosotros debemos poner una apuesta para trabajar con la Junta de Decisión Comunal y con la comunidad. Entonces debemos recobrar la confianza en el gobierno, en la manera como nosotros entreguemos nuestra administración, donde no se escuche por parte de nuestros campesinos, que no nos creen, que somos los políticos, unos mentirosos y que solo utilizamos a los campesinos en el momento de nuestras campañas. Por eso la apuesta de PRI es trabajar con transparencia, con legalidad, para que eso no suceda. Y para hacerlo viable, vamos a tener que hacer rendición de cuentas, que nosotros nos acerquemos a nuestros campesinos en nuestras veredas, que trabajemos los días domingos visitándolos en sus casas, en las veredas, a efectos de verificar cómo se está llevando a cabo cada uno de los programas que realmente llegan a nuestras comunidades. Invito al pueblo tibasoseño, especialmente a las mujeres que de verdad entienden que la base fundamental es la familia. Y quién más, una mujer de cabeza de familia que con dos hijos ha salido adelante y desde esta vereda ha logrado tener experiencia y conocimiento, tanto en el campo público como privado, para poder gobernar a Tiba Sosa. Los invito a votar el día 29 de octubre por Prisdaneis y Cabra Camargo, mujer rural. Sería la primera vez que Tiba Sosa tiene una mujer del campo preparada. Usted elige, Tiba Sosa decide. Avanza el ejercicio democrático en Tiba Sosa. Es momento de conocer quiénes son, qué proponen y qué visión tienen del pueblo. Desde este lunes 11 de septiembre a las 7 de la mañana, usted elige, Tiba Sosa decide. De veo Tiba Sosa, contamos lo que somos.